Tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo. De la información que se genera sobre las actividades criminales viene de Estados Unidos y que México solamente genera el 5%. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal La Bandida, yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy los quiero invitar a que se suscriban a este su canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, también para que me ayuden a difundir esta información que tenemos el día de hoy que es bastante interesante, pues resulta que ahora la DEA vuelve a desafiar al presidente. Realmente recordemos que en los últimos días el presidente estaba buscando limitar todas las actividades de esta agencia estadounidense en México porque sabemos que ese tema de por sí es un tema bastante delicado el que ellos tratan y bueno, ahora más con bastante infiltraciones de información que había estado sucediendo donde ahí nada más estaban pasando la bolita, la DEA decía que no las autoridades mexicanas son las que filtran la información y a lo mejor en su momento, en sexenios anteriores, eso sucedía, pero ahora pues ya sabemos que quienes están en el gabinete son personas que son fieles y leales a la 4T y al presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, entonces para poner un alto les dice, ¿saben qué? Pues si nadie va a tomar responsabilidades de la información que está siendo filtrada pues vamos a poner un alto y le ponemos un hasta aquí entonces ahora sí las actividades que realice la DEA pues me las tienen que pues casi casi consultar personalmente a mí para que yo apruebe si está bien o si está mal lo que va a ser entonces pues los gringos muy enojados reaccionaron bastante mal de por sí ya uno de sus líderes pues advirtió al presidente de una manera bastante fuerte en medios pues internacionales y bueno, de todo esto y más es lo que vamos a ver a continuación así que quédense conmigo y bueno, vamos a comenzar a ver todo esto que tenemos el día de hoy de por sí pues la DEA tiene siempre un cometido muy claro aquí en México y es ir por Quintero porque sabemos que pues les dio en su momento en un punto bastante débil con el sea gente que ustedes ya saben la historia que pasó que siempre ha sido un dolor que tiene Estados Unidos y que bueno, no lo han podido superar y el día de hoy aquí lo demuestran después de que ya había quedado en libertad que ya había rendido cuentas ante las autoridades por eso y que en estos momentos evidentemente siguió pues en ese negocio turbio que ya había tenido desde antes y bueno, estaba tomando fuerzas y habíamos también platicado, mencionado y analizado esta nueva alianza que tenía con el grupo de Jalisco y con su líder y que gracias a eso estaba tomando muchísima fuerza y bueno, ahora Estados Unidos pues dice ¿saben qué? Se le acabó la fiesta, se le acabó la libertad y vamos a intensificar la cacería en contra de este hombre lo queremos, en la cárcel aquí en Estados Unidos sí o sí acomodé lugar, incluso aumentaron bastante pues la supuesta recompensa que están dando a cambio de información aquí lo tenemos, están ofreciendo 20 millones de dólares al día de hoy a quien diga cualquier dato que los lleve a la detención de este nombre dice, este delincuente y sus años en la delincuencia han puesto en peligro y costado vidas estadounidenses esto fue lo que dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos como les menciono, aquí vuelven a reafirmar que pues siguen ahí teniendo ese dolor en contra de este delincuente que no es para menos, la verdad fue algo bastante terrible lo que hizo este hombre y bueno, ahora pues comprueban que todo esto pues no ha quedado atrás, que siguen pues detrás de él y pues vamos a ver qué es lo que estaba pasando con el presidente y por qué pues se suponía que había puesto un alto porque recordemos que pues ya después de que él lo menciona en una mañanera vamos a ver este video él menciona en la mañanera que va a restringir todos los actos de la DEA en México y bueno, empieza a crear mucho revuelo entre periodistas entre autoridades y todo esto vamos a ver qué es lo que él nos menciona esta iniciativa que envió para la regulación de los agentes extranjeros en México como los de la DEA es prioridad para usted para que se apruebe en este periodo en el Congreso y si esto no ha causado fricciones con Estados Unidos gracias bueno, hay una iniciativa en este sentido para normar la relación que la relación la tenga el Estado mexicano a través de una dependencia responsable que no se pueda tener relaciones con todas las secretarías sin saber el tipo de misión que se está llevando a cabo si enviamos ya una iniciativa y esto es bastante clave lo que dice el presidente no se puede pues que estén haciendo las misiones que ellos quieran aquí en el país no se puede que ellos anden aquí como Juan por su casa pues aparte haciendo operaciones que no se le informan al Estado mexicano que no se sabe y pues bueno, que obviamente pueden poner en riesgo bastantes situaciones y muchas vidas de aquí en el país también pues bueno, ya el día de hoy fue aprobada por diputados dice que diputados avalan en comisiones regular la presencia de agentes del FBI y la DEA en México entonces este acto del presidente pues es ya un hecho ya está confirmado, ya se aprobó y pues bueno, es lo que va a seguir sucediendo en México por lo mismo que ya les mencionaba porque se pasaba la bolita de unos a otros sin decir a ciencia cierta quién eran los responsables y él menciona que va a haber una comisión especializada y completamente responsable de todo lo que haga y lo que deje de hacer pues la DEA en México porque ya no se van a soportar esas burlas que se habían tenido en meses anteriores donde decían que México pues no hacía absolutamente nada que el día de hoy pues vuelve a salir a la luz en estos últimos días el fiscal de Estados Unidos advirtió que esta reforma para regular a los agentes de la DEA en México sólo iba a beneficiar a los criminales o sea, queriendo dar a entender que pues el presidente estaba buscando crear esta regulación en el país para ir a favor de algún grupo delictivo para estar a favor de la delincuencia organizada en México cuando no es así, al contrario, lo que él quiere evitar pues es que se siga este tipo de corrupción porque sabemos que muchos agentes de la DEA también han estado involucrados en miscuidos con algunos grupos delictivos de México y que bueno, esto ya no puede seguir pasando que no puede seguir pasando que sucedan situaciones y que nadie sepa qué pasó que nadie sepa quién le dio permiso a la DEA para realizar esos operativos en los que pues se han cobrado varias vidas y esto no lo podemos seguir permitiendo entonces también menciona y utilizaron como antecedente de las buenas relaciones y mencionó el caso del general Salvador Cienfuegos a quien le fueron desestimados los cargos de la delincuencia en Nueva York y fue devuelto para ser procesado por las autoridades mexicanas entonces no es la primera vez que este hombre menciona este tema de Cienfuegos incluso en esta nota se menciona que fue un regalo de Donald Trump para el presidente dice aquí Mike Vigil dijo que el argumento era que la administración de Donald Trump quería mantener las buenas relaciones con México y también comentó que eso no lo convenció pues al principio el gobierno de Trump insultó a los mexicanos entonces que fue un regalo como que ya al final quería quedar bien y que por eso mandó a Cienfuegos de regreso pero bueno, estuvieron aquí desestimando el trabajo de las autoridades mexicanas y esto no puede seguir sucediendo porque los gringos no son dueños de nuestro país no son dueños de la información y no son dueños de nada de lo que sucede aquí se les permite colaborar pero no quiere decir que ellos sean pues los buenos que sean quienes hacen todo el trabajo como ellos aquí lo mencionan Mike Vigil es el ex jefe de operaciones internacionales de la DEA y pues bueno, él mencionó que el presidente que toda la propuesta que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de limitar la participación de los agentes perjudicaría a ambos países y que esto era un tropiezo completamente y un error bastante grande de México dice también expuso que la mayoría de las veces desarrollan información sensible y que cuando pasa a autoridades mexicanas es filtrada a los criminales lo que va en contra de los esfuerzos de ambos países como ya mencionaba esto que pudo haber sucedido pues en sexenios anteriores pero en esta ocasión pues creo que es algo bastante diferente lo que se vive él es el ex jefe ya ni siquiera se encuentra dentro de la comisión y no tendría por qué estar brindando estas opiniones bastante groseras como menciona aquí dice que un 90 o 95% de la información que se genera sobre las actividades criminales viene de Estados Unidos y que México solamente genera el 5% o sea que todos los gastos que se han hecho para tener pues un equipo bastante grande para que la Guardia Nacional va y se enfrenta a estos grupos literalmente de frente a ellos no se les andan escondiendo no andan ahí porque aparte pues después de todo después de que pasa toda esta situación que se burlan de las autoridades mexicanas se burlan del ejército de la Guardia Nacional ahora pues se pasan pues literalmente ya saben ustedes por dónde todo lo que dijo el presidente y ahora mandan pedir más agentes y un avión espía para operar en México o sea que lo que dijo el presidente les importó un cacahuate y van a hacer ellos lo que ellos les plazca entonces aquí dicen también el proyecto presupuestal solicitado al gobierno estadounidense también incluye una partida de 7.7 millones de dólares para capacitar policías e infiltrarlos en células delictivas de diferentes regiones de México entonces supuestamente ellos están pidiendo 7.7 millones de dólares para estar capacitando a todos sus agentes que tienen en México pero resulta que esta agencia solamente tiene 54 agentes repartidos en 10 oficinas de Tijuana a Mérida entonces en qué se gastarán esos 7.7 millones y bueno para capacitar a 50 personas no creo que se necesite tanto dinero también dice que esta agencia pidió al Congreso de Estados Unidos una partida de 1.5 millones de dólares para la creación de 3 plazas para agentes especiales que trabajarán en las oficinas que tienen desplegadas en México y Centroamérica entonces bueno esto es una información bastante pues difícil de procesar porque entonces quiere decir que están faltando el respeto al presidente que no lo están tomando en cuenta también están trayendo en este presupuesto piden recursos para financiar la compra de un avión por 9.2 millones de dólares que será usado para labores de espionaje e intersección para combatir a los grupos delictivos en México y otros países de la región entonces bueno no solamente son estos 7.7 millones ni el otro millón y medio son ahora casi 10 millones para comprar un avión que van a traer a México y que bueno quién sabe qué van a hacer con esto que tal vez podemos asumir que ya están ligados con algunos delincuentes y quieren ayudarles a estar pasando pues su mercancía a través de este gran avión que van a traer y que quién sabe pues qué funciones tendrán y bueno de esta manera llegamos al final de este video déjame aquí abajo en los comentarios lo que sea qué opinas de todo este tema que es bastante amplio y muy muy interesante también déjame tu like y comparte mi video para que llegue a muchísimas más personas y puedan enterarse de cómo estos agentes de Estados Unidos quieren burlarse de nuestro país porque no lo podemos permitir y por último no olvides suscribirte a este tu canal yo soy Pamela Ceballos para La Bandida y nos vemos hasta la próxima ella se gana o se vive en la vida por algo le llaman María la bandida y nos vemos